...2.80 y ahora está a 310. Bien, es el precio de referencia para el pan común. Sí, la tortita estaba a 30, la hemos subido a 35. Bien, ¿facturas o medialunas? La factura estaba a 4.30, se ha ido a 4.80. La docena. La docena. Bien, ¿en cuánto están pagando una bolsa de harina? Hoy día una bolsa de harina de 25 kilos está a 2.100. O sea que por el momento el aumento que ha habido en el pan ha sido algo totalmente programado por la cuestión inflacionaria, me imagino. Por lo anterior. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, seguramente habrá algún otro aumento antes del fin de año, esperan que este ya sea el último, van viendo cómo está la situación. No, yo creo que esto va a ir programándose de a poco porque, digamos, todo está subiendo. Nosotros en todos los productos que vienen con más o menos todas las semanas vienen con precios nuevos. Y bueno, vamos aguantando hasta que no podemos aguantar. Ahí se sucede lo que esta semana ha sucedido. Un poco para poder subsistir. ¿Ha caído el consumo, bueno, este año, digamos, en materia de pan, tortitas, semitas, con toda esta inflación? Nosotros después del fin de año que las ventas se aumentaron, hemos perdido un 30% y no lo hemos recuperado todavía. Por eso es por lo que hemos demorado en subir y ver la posibilidad de si podíamos aguantar un poco más, pero ya no podemos aguantar más. El problema nuestro es que, digamos, no solamente los insumos, sino la luz y el gas nos tienen contra las cuerdas. Aunque nosotros de gas estamos leyendo dos boletas y no nos cortan el gas porque, bueno, pero el día que nos digan, che, hasta acá llegó mi cariño, lo van a cortar el gas. Porque la luz medianamente las vamos llevando porque son más estrictos, pero en definitiva no soy solamente yo, yo te puedo asegurar de que los colegas están exactamente lo mismo.